Buenas noches, buenas noches, José Luis Chatman, hijo de Carlos Chatman, es vocalista de la canción, gracias. Así mismo. Montuno, yo quiero que tú me contes un poquito de tu experiencia como hijo de ese gran vocalista, Carlos Chatman, que quiero que me digas cómo impulsionaste, cómo fue esa motivación para cuando tú, ¿cómo dijiste? Bueno, como hijo de músico, cuando tú naces ya bajo el ambiente, o sea, ya hay algo que se convierte por inercia, hay algo que es natural, ya algo que nada, el que hijo de músico pues ya nace bajo el ambiente, ¿no? Entonces, desde que estoy chiquito estoy escuchando instrumentos y cosas, desde que nací, viendo músicos, ¿sabes? Pa' aquí, pa' allá y todo. Entonces ya eso es algo que para uno es ya la naturaleza, ¿no? Ya viene de ahí, de las ramas musicales. Mi abuelo, Carlos Chatman, también, está de cáncer, fue bajista de oído y fue cantante también. Mi papá, Carlos Chatman, también, fue cantante y bajista, estudiado. Estuvo en el conservatorio, pero también estuvo en la banda de los bomberos, donde ahí estuvo con Belito Sanzuela, el trompetista de la Fania, estuvo con el difunto Mario Rivera, porque mi papá era sancarleño en la capital de Santo Domingo. Para los que no saben, eso es un barrio allá, en la capital dominicana. Estuvo con Mario Rivera, ese gran saxofonista, multi-incrummentalista dominicano, que es el padre, que participó con Tito Rodríguez, con la típica 73, toda esa gente. Este, bueno, mi papá era de la vieja guardia, entonces tocó con Merengue, con la orquesta de Félix del Rosario, llegó a acompañar a Juniventura, este, con Primitivo Santo, también. ¿Primera banda o en Estados Unidos? Claro, claro, en la ciudad de Washington. Allá en Washington fue cuando graba el long play, donde él le puso la voz a todos los temas de Luciano Castro y su testa fuego, que en Colombia eso fue éxito. No para los dominicanos, pero para el colombiano sí. Se retira de la música y entonces ya regresa como en el 91, 92, que ahí es donde se une el grupo Maniel, el grupo sonero Maniel, y él tocaba abajo con ellos, pero le dieron la oportunidad de grabar un tema, que fue Paloma Mía, que ese es el que tuvo mayor trascendencia en el CD. Incluso ganaron Casandra, que es un premio ayer en Santo Domingo, que se da. Yo de mayor reputación en el ámbito dominicano. Efectivamente, o sea, estoy hablando de para todos los que no son dominicanos, que no conocen eso. Entonces, de ahí vengo yo, ¿qué más te puedo decir? Ellos han puesto tus inicios. Exactamente, exactamente. Eh, ya, saliendo de lo de tu padre, ¿cómo llegas tú a meterte en la música? Ya viniste, tiene las raíces, pero ¿cómo tú te diste cuenta que tú quieres ser músico? Yo siempre tuve la inquietud. Tú sabes que es la misma historia de todos los músicos. Tiene casi sí mismo, casi todas las mismas historias, la inquietud en la escuela, en el curso. Siempre está con una tocadera y una cantadera y el maestro llamándote la atención y sacándote del curso. Ese era el mismo caso mío. Acá la rato me vivían sacando, llamándome la atención. Eh, yo bailaba igualito a Johnny Ventura, yo hacía lo mismo de Oscar de León, yo imitaba a Michael Jackson. Yo era un enfermo con todo eso, ¿me entiendes? Entonces, en mi casa, una inquietud siempre. Yo me ensabraba en un cuarto desde que llegaba de la casa y le rompía el asa de aluminio al vaso de mi casa. Y con el palo de la tambora, ella era el cercero mío. Y entonces agarraba la cinta del papá y ponía los merengues y tocaba tambora y cosas. Entonces, pertenecí también a una bandita de la iglesia. Yo caminaba, ¿qué te puedo decir? Como dos millas con mi tambora encima. A pie. Va a tocar tambora los dos millas con mi iglesia, la de su maestro. Entonces, tú sabes, fue que me fui desarrollando. Mi papá se incomodaba porque él veía, él veía el talento, pero entonces yo no quería estudiar música. Porque entonces en Santo Domingo, había un método alcaico que antes de tú, antes de tú querer elegir un instrumento, tenía que aprenderte un libro como si fuera el libro de la gente de Álexa, de Valdor López, que es para aprender a solfeo, se llama El Eslava o El Pozón. No, 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 olvídate de instrumento. Olvídate de instrumento. Tiene que aprender ese libro. Cuando usted se aprende ese libro, entonces usted elige uno. Para aprender los fuertes musicales. Claro, yo me embalaba juguete y me iba para el play a jugar, que a nosotros le gustaban mis pelones. Entonces, él se incomodaba por eso, porque él veía el talento y la cosa, pero yo no me estudiaba. Entonces, salía mi abuelo, que era más de hoy. ¿Entiendes? Eso, así es que voy. Entonces, con el tiempo, pues mi papá fallece en el 2001. Empiezo ya a buscar el rumbo. Ya un día asisto, compro un video. Compro un video, porque yo siempre he sido coleccionista. Siempre, desde niño. Siempre he sido coleccionista de música y siempre escuchaba todos los plays de mi papá, porque mi papá también, aparte de ser músico. Ha sido uno de los pocos músicos que coleccionaba música también, porque usualmente el músico ni baila. Los músicos ni bailan ni tienen música en su casa. Ni colección. Eso, exactamente. Igual que los zapateros, que andan con zapatos viejos. Entonces, el balbero siempre anda peludo. Siempre hacía la cosa. Entonces, yo siempre estaba escuchando. En vez de estar escuchando lo que estaba de mí, siempre estaba escuchando. Mi sal sabía y cosas. Bueno, no tomaba lo que venía subiendo de mi mamá. Y compro un video en la 42, que fue Oscar de León en Varadero, Cuba. En 1983 fue ese concierto. Con ánimo de ellos. No, él solo. Él solo. Él solo en Varadero, Cuba. En ese viaje que el Oscar lo... Que fue cuando vino el problema de... Exactamente. Exactamente. Pero para mí, de admiración grandísima, porque hay que tenerlo bien puesto para hacer lo que él hizo. Y no todo el mundo lo hizo. Entonces, para mí, eso es de admiración. Cuando veo ese DVD, que para el que no ha visto ese, eso es de YouTube, Varadero, 83, pero eso me cambió la vida. Eso, el que yo veo en ese video, yo siempre fui admirador de él, pero cuando vi ese video, eso me cambió la vida. O sea, eso fue algo, algo que, o sea, ahí fue que yo decidí, yo dije, aquí es que voy. Acomodo el lugar, pero aquí es que voy. Entonces, en el 2003, un amigo que sabe que me gustaba bastante Oscar, me llevó al Pobo para verlo. Y cuando llego, que veo a ese tipo cantando, yo me quedé amonadado, ¿me entiendes? O sea, para mí, lo que yo, a mí fue el lado. Yo, la enfermedad mía toda la vida ha sido él y Maia Rivera, ¿me entiendes? Entonces, yo vi ese tipo, a veces hay personas que tú tienes una admiración por ellos, y cuando lo ves vivo, a veces no es lo que tú pensabas. O son buenos, pero no lo que tú, pero este tipo fue al contrario, este tipo fue mejor de lo que yo pensaba. Exactamente, y una energía, y una cosa, o sea, y ahí, entonces hubo un momento que él estaba cantando un tema, La Mano, y en una parte. Vamos a ver lo que vamos a hacer, La Mano. Tema controversial, porque fue la tiradera entre La Salsa Mayor, nuestra orquesta, vamos a ponerlo original. Nuestra orquesta, La Salsa Mayor, es Leo Pacheco, Petit Rodríguez, y el gran Carlos Serrano. Leo Pacheco. Leo Pacheco, Petit Rodríguez, y Carlos Grandel, separarse, formando esta orquesta, La Salsa Mayor, es orquesta de Óscar de Leo. Efectivamente. Tiradera Soterito, tiradera La Mano, fuimos amigos, y... Sin rencor, fueron los cuatro temas de la tiradera. Él, él, ahí, ahí fue que cuando, cuando vengo y llego, él exactamente le estaba cantando ese tema, y hubo una parte que llegó a un maraco, y en eso subieron, subió, 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 y empezó a cantar y a improvisar, entonces ahí se armó, se armó ahí un titico. Y se armó ahí un titico. Y se armó ahí un titico. Exactamente. Y entonces, el tipo lo cantaba bien, y le hicieron el chacal, fuera, fuera, y lo bajaron, entonces ahí se armó una cosa, subía uno, y fuera, y subía otro. Bueno, los muchachos, por lo que yo andaba, me subieron a la fuerza. Yo nunca había cantado en mi vida con un micrófono, o una banda, nunca. Pero yo sabía que yo más o menos, ¿no? Entonces, cuando agarro el micrófono, empiezo a improvisar, y ahí él se me acepta, y le hace al público. Y yo, bueno, bien, y ahí se me pega, le dice algo ahí de Celia Cruz. Y yo, ¿cómo? Digo, no diré algo yo de Celia Cruz. Tú quieres que diga algo de Celia Cruz, no se lo diré yo, díselo tú, pero lo dije en rimado y en tomado. Y ya tú sabes, ahí la cosa se encendió, y cuando se acabó la cosa, entonces, yo fui al camerino, y lo saludé, y él me dijo, mira, me dijo, me hiciste bien. Me dijo, me hiciste muy bien. Y ya, eso fue suficiente. Ya, ahí ya, entonces, ya, yo me sigo, ya. Aquí, ya. O sea, vamos aquí entonces, a ti. Ok. Lo hiciste bien. ¿Cómo entraste? ¿Cómo entraste a la porfiris? ¿Cómo entro? Yo, ¿cómo entro? Yo, ahí es donde te empieza lo que se llama el oseo. Ahí es donde entra el hambre, el oseo, la candela. Tú sabes, el lambe. Tú sabes, ahí es donde entra. No hay un músico, al menos que tú no vengas de una marca de familias de músicos reconocidos. Si tú, si tú intentas por, por sí solo, como vine yo, ahí viene el hambre, ahí viene el oseo, ahí viene todo eso, porque tienes que ir a cualquier manera de cómo entrar. Entonces, yo empiezo ya a comprender parte porque los músicos, me hice muy amigo ya de los músicos de Ocal. Entonces, me hice muy amigo de uno que era bamboy de Ocal cuando venía aquí dominicano, por cierto, con mi hermano Ángel Pedrano. Y aquí le veía que yo a todos los conciertos de Ocal. Entonces, un día vengo y le digo, mirá, ¿qué hago? ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? Y me dice, no sé. Y me dio una cosa, un tirito para al que se pone aquí, para entrar, pero estaba roto. Y yo le dije, dámelo, ven y me lo puse ahí en su puesto. Si movía el brazo, se caía. Y vine, hice así. Y el portero estaba ahí y le enseñó la cosa y me dejó entrar, el tren. Y entonces, vean, él estaba entrando agua y cosas. Y yo agarré agua también para solucionar a los músicos y me quedé. Ya, yo era bamboy. Me fui con ellos en la bamboy y cada vez que yo daba un viaje para acá, Ángel me llamaba. Mira, a las ocho en el hotel y ya yo estaba ahí y empezaba a ayudar a los estupendos y cosas. Entonces, yo era bamboy. Entonces, por medio de ellos, ya yo empecé a conocer los músicos de aquí. Con un amigo también muy bueno, colombiano, Charlie Cajares, mi amigo bastante. Con Charlie Cajares conocí los músicos, yo tocaba bailes con él. Y así me fui, más o menos, ¿no? Entonces, me mudo a Miami. Y ahí me mudo con mi hermano Roberto Quintero. El tremendo percusionista venezolano, el grupo más grande de todos los tiempos. Y con Robert empiezo a conocer también bastantes músicos. Me presentan a mi hermano, que yo me lo tengo en la gloria. El principalero del grupo Nietzsche, Douglas Guevara. Y ellos me presentan a Porfivaloa. Yo estaba en Miami, cogiendo lucha, hermano. O sea, yo estaba allá, tú sabes. Como digo yo, yo estaba rodando más de un tanque en una bajada, mi hermano. Yo estaba allá, tú sabes. Yo estaba grabando carro en Miami. Estaba trabajando en una división también con el músico de planta. Yo estaba, no, mi hermano, yo estaba, no llevé. Entonces, me presentan a Porfivaloa. Y entonces, empezamos a hacer chiste. Yo vendía a Croc también, Croc. Croc, la zapatilla, la chancleta Croc. Yo trabajaba en el almacén de ellos. Entonces, yo la conseguía a por el precio. Y la vendíamos para adelante. Cuando yo daba a los músicos, yo trago de esto. Ah, yo era vendida a todo el mundo. Y yo que ahí me fui. Entonces, ahí es donde conozco a Porfivaloa. Y Robert me lo presenta. Y le caí en gracia. Chiste, puerto. Y ya el hombre lo más quería soltar. Entonces, él, en el carro, él escuchaba lo que yo estaba oyendo. Lo que yo tenía en mi carro. El tipo de música que se continuó en su cuerpo. Que se dimensionó en la tínica. Y yo que ya estábamos ya conectados. Ahí el tipo ya decía. Bueno, el tipo oye buena música. Lo que le gustaba a él. Y un día me dice. Ve acá, pero me dicen los muchachos que tú cantas. Y tú tocones. Y yo le digo, no menos, grabé una vez un tema. Yo grabé un tema una vez con Albóndiga. El maestro César Monja, Albóndiga. Y... Pero no pasó nada con el tema. Porque yo no le di disfunción. Porque eso es... Cuando eso te llamaba para servir un chato. Exactamente. Yo no tenía todavía una identidad. Y... Cuando hice la grabación que le metí la voz. No me gustó para nada. La grabación quedó perfecta. Y el arreglo. Pero a mí no me gustó mi ejecución mía. Y por eso yo no le di nunca disfunción a eso. Entonces... Yo le dije a él. Yo grabé una vez. Pero no. No me gustó lo que hice y cosas. Bueno, pero cántame algo ahí. Composición tuya. Y le canté un tema. Ay, cántame otro. Y otro. Y cántame otro otro. Entonces, ahí le gustó. Y me dio. Mira, no, definitivamente. Yo te voy a llevar para Venezuela. Me dijo. Yo te voy a ayudar. Ayudar. Ayuda. No fue que yo pertenezco a porfimiosis. Ni es que yo estoy firmado. Porque hay personas que creen que yo estoy firmado con porfimiosis. No, no, no. Pasó porque él hizo una obra de caridad conmigo. Él vio un talento que nadie más se había fijado en él. Y él, con su ojo clínico, dijo. No, yo lo voy a ayudar. Te voy a hacer la música para que te conozcan. Y eso fue lo que hizo. Que se lo agradeceré. Mientras la vida tenga. Ese es mi papá. ¿Me entiendes? Entonces. Me llevo a Venezuela. Y. Un día cogí el instrumento de él. El bajo. Y me puse a darle el cuerdazo. Pero sin saber qué es lo que estoy haciendo. Pues yo nunca había tocado. Y sin saber. Entonces él. Escuchó. Y me dijo. Y se me acerca. Y me dice. Dale otra vez. Y le dije. Pero los dos te suenan. Te suenan bien. Y me dijo. Mira esto. Yo lo hice. Entonces me dijo. Mira. Cómprate un bajo. Cómprate un bajo. Y cuando te compre ese bajo. Cuando yo vaya a Nueva York. Vamos a hablar. Efectivamente. Dio un día. Yo conseguí un bajo. Y él me dijo. Coge tu celular. Grábame. Y entonces yo. Y con el celular. Se empezó a enseñar. Mira esto. 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 Esto se hace así. Y yo decía. Va. Vete. Y estudia. Y eso yo decía. Yo me iba a tasear. Y bueno. Me iba a tasear. Yo llegaba a mi casa. Como a las 5 de la mañana. Y a las 5 de la mañana. Empezaba a coger bajo. Entonces yo te contigo. Que me veía. Y entraba al cuarto. Y me veía hacia de izquierda. Y me decía. Muchacho. Vete para la escuela. Que eso no se aprende así. Y todos los días. Venía. Y entraba. Y cuando me veía. Hacía. Y yo cogí una rabia. Y yo decía. Mira. Por este calvo. Por tu aprender. Yo tengo que tallar el amor. Yo tengo que tallar el amor. Ese calvo. Y bueno. Yo duré. Imagina de tú. Yo duré casi un año en eso. Todos los días. Fajao. Fajao. Y con el calvo en la cabeza. Y yo decía. Yo no voy a aprender. Y aprendía. Y me aprendía los temas míos. Y cuando yo tenía una duda. Llamaba a Porfi. Y por mí. Y le decía. Mándame un video. De cómo se hace esta partecita. Y si no me llamaba a él. Mi hermanito Yolito Silvia. Bajita de Ocal. Yo le decía. Yolito. Mándame un video. Cómo yo resuelvo en esta parte. Que estoy trancado. Y me mandaba un video. Y ya yo. Uy. Me aprendía la cosa. Y como a los ocho meses. Viene envolvido un viaje. A Nueva York. Me fui a buscar. Me fui a comprar a casa. Y me dice. Bueno. ¿Qué has hecho? Déjame ver qué aprendí. Búscate el bajo. Vamos a ver si tú aprendí o algo. Y viene. Ahán. Y me pongo un tema. Ah. Y. Pónganlo eres tú. Y cántalo. Y luego. Pan, pan, pan. Y canto el tema. Y tocando y todo. Merda chavo. Así así. Pero cuando aprendí. Y viene el tío mío. Y se queda parado atrás. Y dice. Sí. Él está todos los días. Todos los días. Él está practicando. Él mismo cago. O sea. No. Él todos los días. Está practicando. Yo estoy muy orgulloso de él. Yo sabía que es. Ay. Y yo mirándolo y le decía. Así también. Pero ese cargo fue mi inspiración. Fue tu motivación. Fue mi motivación. Porque cada quien. Si vemos eso. Mortuno. Bastante. Yo bailaba mucho. Entonces. Yo iba mucho a una discoteca aquí. Que se llamaba El Águila. Ya no existe. Yo iba también a uno de hace años. Que se llamaba Parejo. Entonces. Yo bailaba mucho. Y. Bueno. Por lo menos. Me gustaba parar. Me bailaba mucho. Y. Un DJ. Que se llama Felo DJ. Mi compadre. Felo DJ. Yo le digo. Mi compadre. Ah. Bueno. Sí. Mi compadre. Viene y me dice. Mi compadre. Usted baila así. Como. Yo no sé. Usted. Usted baila así. Como. Y no sabía cómo expresar. Lo que él quería decir. Y viene y dice. Usted baila así. Como. Fiscao. Como. 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 Mucho. Motuno. Usted tiene. Pa. Y se me quedó. Entonces. Se me decía. Motuno. Y ya. Cuando la gente. Me veía en la calle. Todo el mundo. En la. Dijo. Ay. Motuno. 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 Me quedó así. Entonces. Por fin. Cuando deciden. Oye. ¿Qué nombre te voy a poner? Eso de José Luis. Yo no sé. ¿Cómo a ti te llaman allá? Dice. Motuno. Dice. Ese. Ese. Fuera. Me gusta. Entonces. Me dicen. ¿Por qué tú quieres que él te diga. Motuno. Yo digo. Porque yo vengo del monte. Ya. Y yo lo siento ser así. Porque yo no soy cantante. Cantante bonito. Ni cantante. Tú no eres cantante de saludo. No. No. Yo vengo del monte. Yo soy de patio. ¿Me entiendes? Yo canto salsa así. Salsa de. Oye. Exactamente. Yo me siento ser así. Motuno. Porque vengo del monte. Y. El rey de la cima ronada. No viene más. No viene. No es más. Que la cima ronada. Es la comunidad. Donde se concentraban. Nero. Esclavos. Que se. Que se fugaban. Los marrones. Que se. Entonces. Donde ellos se concentraron. Donde vivían. Esa era la cima ronada. Entonces. Así mismo. Hay una comunidad. De salseros. Que no les gusta esa salsa comercial. Que no les gusta esa salsita bonita. Que quieren escuchar. Esa misma salsa de arte. Entonces. Es eso. Yo. El rey de eso. De esa gente. ¿Entiendes? Yo vengo a liberar a esa gente. Que lo que quieren escuchar ese tipo. Bueno. Yo vengo a traer eso otra vez. ¿Entiendes? Eso es. El significado. Entonces. Continuamos. Porfi te dice. Que quiere grabar. Que le muestre lo que aprendiste. Efectivamente. ¿Cómo entonces? Ya para grabar. No. Los demás estaban grabados. Él me lleva. Él me llevó. Porque en Venezuela. Acuérdate. Este día. Él me llevó a Venezuela. Y en Venezuela. Yo en su casa. Fue que agarré el instrumento. Porque ahí fue. Pero ya no habíamos grabado. Ya habíamos grabado. Nosotros grabamos. Nosotros grabamos. Cinco temas. Pero hubo uno que se quedó allá. Que ese después del siglo no ha lanzado nunca. Grabamos Tere. Que Tere. Sucedió algo ahí en el estudio. Nunca se pudo lanzar. Entonces. Terminamos lanzando. No eres tú. Desacato. Y Dale a Dili. Exactamente. Entonces. Dos años después. Me invita a Venezuela nuevamente. A participar en el. En el. En el. El 20 aniversario. De. De su. De carrera artística. Por su valor. Su adolescente. 20 años. Tuve la oportunidad de participar. Que para mí. Eso fue un sueño grandísimo. Porque imagínate tú. De Bam Boy. De la vaca. Tú venías a parecer. Tengo un individuo. Donde estás participando. Junto con Oscar de León. Donde está. Charly Caldona. Participando. Donde está. La dimensión latina. Tú sabes. Donde estaban. Participando. En Menos Morales. Que era una gloria. De allá de Venezuela. Falleció. Ya. La Comorales venía siendo. Como un síntoma. Dejo en Santo Domingo. De Cancel Pardo. Claro que sí. Claro que sí. De Cancel Pardo. Entonces. Yo vení. Veme entre esa gente. Para mí fue de satisfacción. Grandísima. Tú sabes. Representando yo a mi país. En eso. En trofeo. Para mí ha sido grande. Ha sido una bendición. Ha sido una bendición. Me mando. De la que sí. Háblame. ¿Dónde se sabona? Tengo una cuquillita contigo. Jajaja. Nunca falta. Vengo. Vengo a ir a la cuenta. Bien. Háblame de lo nuevo. Lo que se está cocinando. Por ahí. Porque sé que se está cocinando algo. Fue en serio. Tú me puedes preguntar lo que sea. Tú sabes que yo no te compré. ¿Qué es lo que viene por ahí? Que vi que. Tirarte una coquillita. En las redes. Cuéntame. Bueno. Vengo con un tema. Que vamos a entrenar. Este fin de semana. Este fin de semana. Vamos a entrenar. En Colombia. Por cierto. Vamos a entrenar. O sea. La primera emisora. FM. Que va a entrenar. Marciala Llana. Y virtual. Salsa. Vargas. Yo en fuego. Este. Venimos con un tema. Con mi hermanito Marcial y tú. De Venezuela. Un tema de composición mía. Que se llama. Concejo. Es un tema. Para el bailador. Es un tema. Candela. Y. Igual. Mi hermano. Nada de distinto. Como todo. O el mismo. Volpe viejo. O el mismo tumbado. Para los bailadores. Pero viene. Viene una producción completa. O solamente. No. Tú sabes mi hermanito. Que estamos. Un tiempo. Que ya eso realmente. No. No es factible. Para. Los artistas. Como yo. Que venimos subiendo. Porque. Es el bolsillo. Entonces. Ya eso de. De lanzar un CD. Eso no existe. Por la gente. Primeramente la gente. Que nos compras. Que nos compras. Que nos compras. Para empezar. Entonces. Como ya. Hoy día. Lo que va a ir lanzando. Este más por tema. Entiendes. Yo lo que siento. Es grabando otras cosas. Y así voy a ir lanzando. Después del consejo. Viene otra cosita. Y así vamos a ir lanzando. Y así. Hasta que se arme. No puedo. Entiendes exactamente. Pero ya eso. Pasaron. Ya me enseñó de que era. Entonces. Para el próximo. Sábado. ¿Verdad? Claro. Allá en Colombia. Efectivamente. Efectivamente. Vamos a lanzar el tema. Consejo. Featuring de mi hermano. Marcialistur. Y un servidor. El tema de composición mía. Arreglos de mi hermano. Alberto Rodríguez. ¿Con músicos? También hay una colaboración de arreglos. De por parte del magistro local de León también. Que me ayudó con el asunto de oro y mambo y moña. También. Me ayudó en esa colaboración. Y ese tema de León. ¿Y en el músico que intera? ¿También verdad? Claro. El músico que intera grabó. En la percusión grabó. Bombó y grabó Timbal. Grabó Timbal. Grabó mi hermanito Yus. En la conga. Grabó el maestro Rey David. Que fue un barco. Duvo como 15 años con Willy Corón. Grabó los otros jóvenes. Este. Los coros. Esto es muy interesante. En los coros lo grabó el maestro Larry Machado. Y me la grabó el maestro Larry Machado. Me grabó los coros. Bueno. Es que eso ahí lo que tiene es el agua. Muro Mazacote. Entonces mi gente. Si van a un aterio yacita en el piano. Y el mismo arreglista y bajista Alberto Rodríguez. José Alberto Rodríguez. Y así que el sábado. Lo hablo. Si lo tiene ahí. Y el candelo. De que estén pendientes para el próximo sábado. De que vengen eso. De consejo del Montuno. A mí aludio de ti. También tengan cuidado. Eso es dinero dulce. Tengan cuidado. ¿Viene algo pensado? Claro que sí. Bien. Gente. Muchas. Muchas gracias. Buenas noches. A las personas que estuvieron ahí en Sintonía con nosotros. Esto fue para todos. Gracias. 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 Gracias.